¿Te has preguntado qué estás ingiriendo en tus alimentos diariamente? Una de las enfermedades parasitarias más frecuentes es la fasciola hepática. Este tipo de parásito puede infectar al hombre y no solamente se ve en poblaciones de escasos recursos, sino también en grandes metrópolis. Se encuentra comúnmente en el ganado y llega a infectar al hombre en el momento en que ingiere verduras o alimentos o agua contaminada. Tenemos algunas variedades de este tipo de parásitos que pueden llegar a colonizar principalmente al hígado, provocando grandes complicaciones, inclusive pacientes que terminan en cirugías grandes. Está en todo tipo de población que está en relación con animales, principalmente el ganado, el ganado vacuno, las ovejas que depositan sus heces en el campo y que hacen y toman contacto con el agua. Las mismas que suelen ser regadas para verduras, principalmente lechuga, lo que son espinacas, y aquí es donde se da la infestación de estas larvas. Al ser ingeridas por nosotros los humanos, coloniza nuestro hígado, nuestras vías biliares, se reproducen ahí, inclusive pueden llegar a tener grandes tamaños y provocar obstrucciones de nuestras vías biliares por donde se da el drenaje de nuestra bilis. Hay que tener cuidado con este tipo de parásitos y más aún, ¿qué es lo que estamos ingiriendo? Como en este caso de este paciente que está con una fasciolaxis hepática e inclusive son notorias a simple vista. Es recomendable siempre revisar tus alimentos, saber qué vas a comer y tener cuidado de lavarlos y que estén en óptimas condiciones.